Taller Interactivo Prebásica Áreas de desarrollo, personal y social, comunicación y representación, relación con el entorno, competencias a lograr, coordinar los miembros de su cuerpo a través de juegos dirigidos, identifica colores en objetos, seres vivos y materiales gráficos, reconocer las vocales por sonido fonético y escritura, reconocer los números cardinales, reconocer la utilidad de cada una de las partes de una planta, contenidos curriculares, juegos motores, reconocimiento del color negro, análisis fonético, consonante B, técnica escriptográfica, ejercicios de inscripción, números cardinales, número 3, materiales del taller, papel de colores, papel o cartulina color blanco, pegamento, objetos del entorno, crayolas, lápiz o marcador. Hola niños y niñas, padres, madres de familia, comunidad educativa, damos la bienvenida al taller interactivo La Farmacia de la Abuela, en donde seguiremos aprendiendo y reforzando los conocimientos que su maestra está compartiendo con ustedes. Además, nos divertiremos en cada una de las actividades en familia. Soy Alicia Núñez, la maestra que está compartiendo con ustedes. ¡Mucho gusto! Estoy feliz de continuar con ustedes esta semana. ¿Y ustedes están felices? ¡Muy bien! Ahora vamos a iniciar este taller. Conversando sobre el valor de la tolerancia. Es un valor muy importante que se debe inculcar en las personas desde su infancia para poder vivir en la sociedad. Niños y niñas, la tolerancia se resume en tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Niños y niñas, ahora vamos a ejercitar nuestro cuerpo. ¿Les gustará? ¡Sí! ¡Muy bien! Es muy importante ejercitar nuestro cuerpo para desarrollar habilidades a través de los juegos motores. Podemos girar nuestro cuerpo, caminar en dirección a varios lados y hacer juegos de competencia en coordinación con el sonido, el ritmo o la música. Y así nos permitirá mantener el equilibrio, desarrollar la motocidad gruesa y la coordinación auditiva. De esa manera, seremos niños y niñas más sanos, fuertes e inteligentes. ¿Qué les parece si jugamos? ¡Sí! ¡Muy bien! Vamos a cantar una canción que se llama Hombros, Cabeza, Rodillas. Las indicaciones son las siguientes. Vamos a hacer una canción con mucho ritmo. Vamos a organizar las acciones que queremos identificar al ritmo de la música. Y vamos a cantar. Hombros, Cabeza, Rodillas, Hombros, Cabeza, Rodillas. No te olvides de los pies. La, 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 la. ¡De nuevo! Hombros, Cabeza, Rodillas, Hombros, Cabeza, Rodillas, Hombros, Cabeza, Rodillas. No te olvides de los pies. La, 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 la. ¿Te gustó? ¡Muy bien! Seguimos divirtiéndonos. Nos vamos a cantar otra canción que dice así. Ahora en casa y con la ayuda de un adulto vamos a hacer los ejercicios. Los ejercicios corporales nos paramos en una posición firme y comenzamos a mover nuestra cabeza con giros suaves. Primero comenzamos. Derecha, izquierda. Hagámoslo una vez más. Siempre ejercicios suaves. Derecha, izquierda. Muy bien, eso es. De igual forma y con movimientos lentos vamos a mover nuestros hombros haciendo pequeños giros sin mover el cuerpo, solo los hombros. A ver, primero derecha, izquierda. De nuevo derecha, izquierda. ¡Excelente! Ahora moveremos nuestra cintura haciendo ejercicios de giros a la derecha y a la izquierda sin mover nuestras piernas. ¡Vamos! Vamos. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Ahora, de forma simultánea, moveremos la cabeza, los hombros y la cintura. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. De nuevo. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Ahora vamos a cantar al ritmo de la música. Vamos a hacer movimientos que nos piden. Yo traje a un compañero para que nos ayudara a cantar. La canción dice así. Un señor muy alto y con sombrero me dijo, toca la cabeza de un compañero y yo lo hice. La, 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 la. Y yo lo hice. La, 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 la. Un señor muy alto y con sombrero me dijo, toca la oreja del compañero y yo lo hice. La-la, la-la-la-la-la, yo lo hice La-la, la-la-la-la-la-la Un señor muy alto y con sombrero me dijo Toca el nombre de un compañero y yo lo hice La-la, la-la-la-la-la-la, yo lo hice La-la, la-la-la-la-la-la Un señor muy alto y con sombrero me dijo Toca la espalda del compa y yo lo hice La, 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 la Y yo lo hice La, 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 la Un señor muy alto y con sombrero me dijo Toca la rodilla del compañero y yo lo hice La, 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 la Y yo lo hice La, 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 la Un señor muy alto y con sombrero me dijo Toca el pie del compañero y yo lo hice La, 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 la Y yo lo hice La, 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 la ¡Excelente! ¿Le gustó la canción? ¡Muy bien! Tú lo puedes hacer en tu casa con alguien que tengas ahí a tu alrededor Así que a cantar Niños y niñas ¿Saben qué tengo aquí? Sí, nuestra caja de sorpresas Iremos sacando lo que contiene nuestra caja de sorpresas Y ustedes irán repitiendo conmigo Aquí tenemos Una faja de color negro También tenemos un marcador de color negro Una cola de color negro Un carro de color negro También tengo una témpera de color negro Y por último tenemos un hilo de color negro Ustedes en casa pueden buscar objetos de color negro ¿Saben niños y niñas? El color negro es la percepción visual de máxima oscuridad Cerraremos nuestros ojos Y digamos lo que vemos ¡Vemos negro! ¡Eso es! ¿Ustedes han observado que cuando es de noche ¿Cómo se mira? Muy bien Cuando es de noche Y apagamos las luces de nuestra casa Vemos oscuro Que significa el color negro La noche es de color negro Y por eso podemos ver las estrellas y la luna Ahora vamos a hacer un paisaje Para esto necesitamos Una hoja de papel color blanco Un crayón de color negro Y también vamos a necesitar de nuestra creatividad ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pintar toda la hoja con el crayón negro Pueden dibujar estrellas y luna Nosotros vamos a dibujar primero las estrellas y la luna Para que después pasemos a colorear todo nuestro paisaje Recuerda colorear la luna y las estrellas De un color diferente Ya que el paisaje se trata de la noche Vamos a colorear las estrellas Respetando siempre el contorno de cada imagen Una vez tengamos pintado a las estrellas Vamos a comenzar a colorear con la crayola negra Todo el paisaje ¡Excelente! Y te va a quedar muy lindo tu paisaje Así que manos a la obra Miren que bonito nos quedó nuestro paisaje Ahora con la ayuda de un adulto Dibuja zapatos, una faja, lápiz, taza, un hilo Y todos los vas a colorear de color negro Así que adelante Hola niños y niñas Seguimos aprendiendo Muy bien Muy bien Descubramos Que tengo unas imágenes Traje unas tarjetas con imágenes Esta es la imagen La imagen de un banano Con la palabra banano Ahora tengo la imagen de una boca Con la palabra boca Y esta se llama la B mayúscula B mayúscula Esta otra se llama B minúscula Y aquí tengo las dos letras B Mayúscula y minúscula ¡Excelente! ¿Le gustan los cuentos? ¡Sí! ¡A mí también! Ahora escuchen Lo que les voy a contar Cuando era niña me gustaba que me contaran muchos cuentos Así que pongamos mucha atención La historia se llama La ballena Vivi La ballena Vivi Cada lunes Va con su bicicleta A la biblioteca Por su libro favorito Por las noches Después de darle un buen biberón A sus bebés vallenatos Bartolín y Benito Les quita sus baberos Y les lee en voz alta su cuento Benito y Bartolín Le propusieron un día a su madre Que les enseñara a leer Para poder ir con ella a la biblioteca Y cada noche después del biberón Podrían leer juntos Cada uno su cuento A Vivi le pareció muy buena idea A la mañana siguiente Despertó Bartolín y Benito Con un beso Desayunaron un buen bocadillo Y en una bolsa Les dio a cada vallenato Un cuaderno Para escribir Cada letra Que iban aprendiendo Y como eran buenos alumnos Aprendieron muy rápido Ese día Conocieron las palabras Como búho Bosque Bicicleta Bola Barco Y mientras descansaban Jugaban con sus burbujas Le pidieron A su madre La ballena Vivi Que invitaran A sus demás amigos Y así Ocupar Las butacas Que hay en la biblioteca La mamá ballena Fue muy tolerante Y respetuosa Al enseñar A los amigos De sus hijos Mientras Vivi Les enseñaba a leer También cantaban Reían Y jugaban Y así Aprendieron Las letras ¿Le gustó el cuento? Muy bien ¿De qué se trataba El cuento? ¿Cómo se llamaban Los personajes Del cuento? Sí Se llamaban Bartolín Y Benito Y la mamá Se llamaba La ballena Vivi La letra Que hoy Estamos conociendo Es la letra B Tanto la mayúscula Y la B Minúscula Escuchen Su sonido Pegaremos Nuestros labios Y sacaremos El aire Diciendo Muy bien Eso es Escuchan Que todas Esas palabras Iniciaban Con el mismo sonido Bien Es el sonido De la letra B Estamos Conociendo La letra B mayúscula Y la B Minúscula Esta Es la letra B mayúscula Y esta Es la letra B minúscula ¿Le gustó Conocer la letra B? Sí Muy bien Recordemos Que la letra B mayúscula Se usa Para escribir Nombres propios Como el de Benito Bartolo Bruno Brenda Belén Y la letra B minúscula Se usa Para nombres De objetos Y cosas Como Barco Brócoli Baile Bicicleta Burro Babero Bata Burbujas Les invito A pasar a la mesa De trabajo Hoy Vamos a realizar Ejercicios De inscripción Ejercicios De inscripción Son los ejercicios De la Iniciación A la escritura Para los niños Y las niñas Muy bien Niños Y niñas Ahora Realizaremos Líneas Inclinadas De arriba Hacia abajo Sin soltar El lápiz Del trazo Vamos a comenzar Mira Líneas Inclinadas De arriba Hacia abajo De arriba Hacia abajo De arriba Hacia abajo Luego Vamos a dibujar Líneas Curvas Abiertas De arriba Hacia La Derecha De arriba Hacia La derecha De arriba Hacia la derecha Muy importante No Soltar El lápiz Excelente Ahora Vamos a realizar Líneas Curvas Hacia De abajo Hacia arriba Muy bien Estas serían De abajo Hacia la izquierda De abajo Hacia la izquierda Ya Ya practicamos Nuestros ejercicios Ahora Vamos a conocer Y a realizar El trazo De la letra B mayúscula Y de la B minúscula Vamos a hacer Este siguiente ejercicio En nuestra hoja De papel Ustedes en casa Con la ayuda De su padre O de su madre Lo realizarán En el cuaderno De trabajo O en la libreta Comenzaremos Haciendo el trazo De la letra B mayúscula Es una línea Vertical Hacia abajo De arriba Hacia abajo Luego Hacemos Una línea Curva Abierta Después Otra línea Curva Abierta Hacia abajo Ese es el trazo De la B Mayúscula Ahora El trazo De la B Minúscula Es una línea Vertical De arriba Hacia abajo Y luego Hacemos Una línea Curva Abierta Puedes Hacer Varias Y te va A quedar De la siguiente Manera Seguiremos Ejercitando El trazo De la letra B Mayúscula Y la B Minúscula Para esta Actividad Utilizaremos Arena Acerrín O ceniza Vierto En una hoja De papel Mi acerrín Lo estiro Muy bien Y partiremos De un punto Y trazamos Una línea Vértical De arriba Hacia abajo Y luego Hacemos Dos líneas Curvas Y mira Como nos Quedó Ahora Recordando Que este Es el trazo De la letra B Mayúscula Ahora Vamos a hacer El trazo De la letra B Minúscula Siempre En el acerrín Partimos Partimos De un punto De arriba Hacia abajo Y haciendo Una línea Vertical Y pegadita A ella Haremos Una línea Curva Cerrada Muy bien Muy bien Excelente En tu casa Inténtalo Y te saldrá Muy bien Ahora Vamos a hacer Las dos Siempre En la hoja Blanca Estiramos Muy bien El acerrín Comenzamos Una línea Vertical De arriba Hacia abajo Y dos Líneas Curvas Esta es La letra B Mayúscula Luego Haremos La B Minúscula Que es Una línea Vertical Y Esta Tiene Una línea Curva Y mira Como nos Quedó Hoy Conoceremos Otro Número ¿Y cuál Número? Es El Número Tres Vamos A cantar La canción Que se llama El tren De los números Que dice así Ahí viene el tren Chiqui 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 Ahí trae el tren Chiqui 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 Y con los números Vamos a aprender Chiqui 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 ¿Qué trae el tren? El tren Trae Un gatito Y el número Uno Un gatito Y el número Uno Seguimos cantando Ahí viene el tren Chiqui 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 Ahí viene el tren Chiqui 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 Y con los números Vamos a aprender ¿Qué trae el tren? El tren Trae Dos gatitos Y el número Dos Dos gatitos Y el número Dos Seguimos Ahí viene el tren Chiqui 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 Ahí viene el tren Chiqui 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 Y con los números Y con los números Vamos a aprender ¿Qué trae el tren? ¿Qué trae el tren? El tren Trae Tres gatitos Y el número Tres Tres gatitos Y el número Tres ¿Les gustó? Sí Muy bien La canción está muy bonita Así que hay que seguirla aprendiendo Vamos a reforzar los números cardinales ¿Se acuerdan del número uno? Sí Muy bien Este número se llama uno Repitamos Uno 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 Excelente ¿Se acuerdan del número dos? Sí Muy bien Este número se llama dos Repitamos Dos 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 Excelente Y hoy conoceremos otro número ¿Y cuál número es? Tres El número tres Ese número se llama tres Repitamos todos juntos Tres 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 Excelente Niños y niñas Seguiremos aprendiendo Les invito a la mesa de trabajo Ahora niños y niñas Seguiremos contando y aprendiendo números En esta caja tengo una sorpresa para ustedes ¿Qué será? Muy bien Tengo tres pelotas de plastilina Una Una Dos Tres Muy bien Ahora tengo Tres ganchos Uno Dos Tres Ahora tengo tres tapones Uno Dos Tres Tres Y ahora tengo Tres carros Uno Dos Tres ¿Cuántos carros tengo? Muy bien niños y niñas Hay tres carros En casa En casa les pedimos reforzar estas actividades Utilizando materiales que tengan en el entorno Los invito a la mesa de trabajo Ahora realizaremos el trazo del número tres Para esta actividad necesitamos Arena, acerrín o ceniza Vierto en una hoja de papel El acerrín Lo estiro Iniciaremos el trazo del número tres de la siguiente manera Haciendo el trazo correcto del número tres Partimos de un punto de arriba hacia abajo Y hacemos una línea curva abierta orientada hacia la derecha A la izquierda Sin soltar el trazo Hacemos otra línea curva abierta orientada hacia la derecha Y nos queda Así Muy bien Ahora con la ayuda de padres, madres de familia, tutores, responsables Vamos a dibujar el número tres Partimos de un punto de arriba hacia abajo Y hacemos una línea curva abierta orientada hacia la derecha Y sin soltar el trazo Hacemos otra línea curva abierta orientada siempre a la derecha Y nos quedan dos líneas curvas Pegadas de arriba hacia abajo Observen como lo hice Y después vamos a decorar con bolitas de papelillos que tengas en tu casa Yo aquí tengo de varios colores Y las traje ya hechas Vamos a pegar en el contorno de nuestro número tres Las bolitas de papel La vas a ir pegando en todo el contorno Y te quedará así ¿Le gustó niños y niñas? Qué bonito quedó nuestro trabajo Lo guardaremos en un lugar donde se mire en nuestra casa Así que felicidades niños y niñas Familia, ahora conversaremos de algo muy importante ¿Qué será? Las plantas medicinales Eso es Les comento que las plantas medicinales Tienen muchas funciones positivas y beneficiosas para nuestra salud Podemos utilizar sus hojas, flores y raíces Les mencionaré algunas plantas medicinales comunes Como ser eucalipto, manzanilla, romero, tilo, sábila, flor de jamaica, raíz de jengibre, hojas de mango Hojas de naranjo, llante Y las plantas ornamentales Son las plantas que nos sirven para embellecer nuestra casa, jardines y oficinas Todos tenemos plantas en nuestra casa Las plantas son muy importantes en nuestra vida Porque nos sirven de alimento Nos dan oxígeno Y son medicinales Y hasta nos dan sombra Qué importantes son las plantas También conversaremos sobre una fecha muy especial ¿Saben que celebramos el 30 de mayo? Celebramos el Día del Árbol Nacional En Honduras Tenemos nuestro Árbol Nacional ¿Saben qué árbol tiene el honor de ser nuestro Árbol Nacional? ¡El pino! ¿Conocen ustedes los pinos? Sí, nuestros bosques están representados por pinos Vamos a declamar una poesía El árbol nacional El pino, el pino, nuestro árbol nacional es Nos da aire y sombra a la vez Debemos cuidarlo, protegerlo y conservarlo para nuestra vejez ¿Les gustó niños y niñas? Los invito a trabajar en la mesa de trabajo Con la ayuda de un adulto vamos a dibujar un árbol Lo podremos pintar con témpera de color verde Añelina utilizando papel crepe verde Papelillo verde O también lo puedes colorear con crayola de color verde Yo utilicé el papel crepe color verde Y le añadí un poco de agua Y me salió Este color Aquí ya traje preparado también Y voy a colorear Con esto que hice Si tú no tienes en tu casa lo puedes hacer con lo que tengas Lo vamos a colorear Mira cómo nos está quedando Nuestras hojas de color verde Y nos va a quedar Una vez terminado así También lo puedes hacer con Crayola, témpera, lo que tú tengas en tu casa Para poder colorear nuestro árbol Y nos quedó muy bonito Ustedes en casa pueden utilizar lo que tengas en tu entorno Padres, madres de familia, tutores, responsables, niños y niñas Sigamos practicando las medidas de bioseguridad Siempre que salga de casa No olvides el uso de la mascarilla El distanciamiento social El lavado de manos frecuentemente El uso del gel antibacterial El uso del gel antibacterial o alcohol ¡Qué bien la pasamos! Reforzamos los temas Que su maestra está compartiendo con cada uno de ustedes Cada semana Padres de familia Padres de familia, encargados, tutores Les damos las gracias por acompañar a los niños y a las niñas en el desarrollo de estos talleres Recuerden inculcar en el niño y la niña El valor de la tolerancia También se les invita a seguir la transmisión de los talleres durante toda la semana Se les recuerda los materiales para el próximo taller Ocupamos caja, materiales para decorar, pegamento, tijeras, lápiz, botella de plástico con su tapón Cuerda aproximadamente de 60 centímetros, marcadores de colores y dos tapones de botella ¡No olvides! ¡Te queremos estudiando! Espera cada semana un taller interactivo para Prebásica De lunes a viernes a las 10 de la mañana y 3 de la tarde Por STVE Telebásica 1